¡Hey muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Adrien y les traigo un nuevo video y estamos en Minecraft P. Y bueno pues, antes de que nada, vamos a decirle que regálame una meta de 30 Slides para más videitos amigos. Que el apoyo que le están dando a los Slides son los que me motivan a hacer videitos. Y bueno pues, lo que vamos a hacer ahora, no me crearé mundo ni nada, sino un servidor. Esta es la IP, si no la quiere copiar así para el video, la IP estará abajo en la descripción. Y bueno todos amigos, vámonos a iros a guardar, a guardar, no vamos a entrar amigos, para que vean que sí, sí, sí. Y... pues en el servidor, bueno pues, me faltan muchas cosas, la administradora apenas son dos. Y máximo que se puede entrar son cinco players, si quieren más players pues lo tengo aquí está. Por ahora, si ustedes no van a salir, bueno, a ver tengo la caja. Van a entrar aquí, van a salir aquí. Y ahora yo quitaré todo esto para que el que entre a lo primero, el primero que comente este video. Quiero... uy perdón, me traba la lengua, se me traba la lengua. El primero que comente quiero ser, el mod moderador, el primero se lo daré. Y tiene que ser activo aquí al servidor para hacer el lobby. Y bueno pues, lo que vamos a hacer es, las reglas que se pueden para entrar al máximo aquí. No hacer videos, sí, 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 yo soy uno de estos que... Ok, si es real, sí, sí voy a hacer videos, pero si no es real, no voy a hacer videos porque no me encanta hacer videos. Ok, esa pausa lo hice para... O sea, no sé, me gusta hacer las pausas. Y bueno pues, amigos, las reglas es no hacer ni un video. El requisito es darle un like, amigos, y compartir este video, sí, y darle favoritos. El segundo requisito es comentar que quiero entrar, máximo, puedes interactuar en Complayer. Pasa la IP a estar abajo en la descripción, rapidito, entran rápido, para que graben. La tercera regla es hacer unos dos videitos, o un video a la semana, dos o un amigo, para que el servidor no esté tan abajo. Y bueno pues, esto era todo lo que quería decir, espero que te guste amigos, regalame un like, y nos vemos en el siguiente video. Ok, bye bye.